En cuanto a la política internacional, teniendo en cuenta la visita de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en Qatar y en Turquía, su último paso en esta gira sobre Medio Oriente, este jueves realizó declaraciones junto a su par turco, Abdullah Gül, en el Palacio Oficial, donde habló sobre las respuestas que tienen que tener los gobernantes en cuanto a la obligación de tener las mismas, las preguntas que puede tener el pueblo, en este caso el pueblo argentino, y también se refería al pueblo turco. La Presidenta de la Nación aseguró que en la Argentina sus gobernantes tienen la obligación de dar las respuestas, y además habló de un tipo de manejo que se tiene en la Argentina, que no se dice acá en Argentina, allá va el turco o allá va el catarí, no, no, allá va un ciudadano, haciendo referencia que no hay diferencias en la República Argentina. Cristina Fernández de Kirchner, en estos momentos, está reunida de manera privada, conservando una agenda con el presidente turco, y luego de ahí sí emprenderá el regreso a la República Argentina. Informe internacional a través de ecoya.com.ar, el diario de la radio.